Hola amigos, ¿cómo están? De sorpresa nos cayó Luis Alberto Aguilera con una nueva foto tocando guitarra. Hola amigos, ¿cómo están? Ya hace un par de minutos yo estaba en la computadora haciendo unas notas de noticias y de repente recibí una notificación rápida de Luis Alberto Aguilera y fui, yo creo, fui el segundo que le di un comentario aquí. Como ustedes pueden ver, aquí está mi comentario hace 18 minutos y yo le dije, keep it up Luis Alberto Aguilera. Muy buena foto, el tocando guitarra. ¿Qué piensan ustedes amigos sobre esta nueva foto de que publicó Luis Alberto Aguilera en su página oficial de Facebook? Aquí está como tocando una guitarra o está probando una guitarra, tal vez está en un estudio de grabación o tal vez está comprando una nueva guitarra que necesita para componer sus canciones. ¿Qué piensan ustedes amigos? Chequen la foto, vamos a verla aquí, ya están, ya están llegando los comentarios, ya tiene 26 personas que han compartido esta foto y más de 155 comentarios. ¡Wow! Ya casi llegando a 1000 likes en esta foto de Luis Alberto Aguilera. Bien hecho Luis Alberto Aguilera. Sabes que la gente te apoya y siempre está pendiente de ti, de todo lo que tú hagas y todo lo que tú salgas. Un saludo para todos ustedes, para ti, para toda tu familia en general. Den su comentario abajo amigos, déjame saber qué piensas sobre esta foto que está él tocando guitarra. Y nos vemos hasta el próximo video de Farándula on YouTube. Siempre pendiente de todo lo que vaya a ser nuestro amigo Luis Alberto Aguilera.